Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Ciudadano TV, el programa oficial del gobierno de la revolución ciudadana con toda la información que usted necesita saber. El país se enfrenta a un nuevo estiaje en la zona de la central hidroeléctrica Paute, lo que obliga a las autoridades energéticas a redoblar esfuerzos para garantizar el suministro de energía a todo el sector industrial y productivo del país, pero también optimizar su consumo en el sector residencial en todas las ciudades del país. Las autoridades exhortan a la población a reducir la demanda de electricidad en las denominadas horas pico de consumo, para mejorar el abastecimiento del servicio eléctrico, todo esto por la falta de previsión de los gobiernos durante los últimos 20 años, que en su momento no invirtieron tiempo ni recursos en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paula? Amigos, bienvenidos. Al respecto les tendremos una entrevista con el titular de la cartera eléctrica, pero además conoceremos los alcances y beneficios económicos y logísticos alcanzados tras la gira del presidente Rafael Correa y una importante delegación de ministros y funcionarios de Estado a la Federación Rusa, visita que fuera criticada por sectores de la prensa que desconocieron los verdaderos alcances de una gira de esta magnitud. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Paula. La visita de dos días a la Federación Rusa, la primera que efectúa un mandatario ecuatoriano a esa nación con quien nos une una relación diplomática de 65 años, sirvió para estrechar lazos y trabajar de manera conjunta en varios temas. Fortalecer e incrementar el comercio de las flores y mejorar la actual cifra de 100 millones de dólares en intercambio comercial fueron algunos de los resultados que se instrumentaron de inmediato a fin de fortalecer el portafolio de proyectos conjuntos que suman más de 2.500 millones de dólares en nuevas inversiones. Moscú es la capital de la Federación Rusa y a la vez la más grande, populosa e importante ciudad del país. Con cerca de 11 millones de habitantes es el centro político, administrativo, científico y cultural de Rusia. Se encuentra localizada a orillas del río Moscova y su clima es continental, es decir, riguroso, en donde las diferencias de temperaturas entre invierno y verano son enormes. Este es un momento histórico. Es la primera vez que un presidente ecuatoriano llega a Rusia para realizar una visita oficial acompañado de una amplia comitiva de ministros de Estado y empresarios de distintas áreas. Esta fue la primera parada del presidente ecuatoriano al día siguiente de su arribo a Moscú. Estos fueron momentos muy emotivos que se vivieron aquí en el Monumento al Soldado Desconocido en el Kremlin. En silencio, con la mirada fija en la llama eterna, el jefe de Estado rindió homenaje a los 26 millones de soviéticos que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial y que están representados en la tumba del soldado desconocido. Luego un recorrido por la Plaza Roja y visita al mausoleo de Lenin fueron actividades previas del mandatario antes de ser nombrado profesor honorario de las universidades de Bielgorod y Kursk. Quiero decirle que en Ecuador estamos haciendo un inmenso esfuerzo para transformar la realidad de nuestra universidad. Esfuerzo que muchas veces incomprendido. Cierta prensa que juega un rol político de oposición al gobierno lo presenta tan solo como que si el gobierno confronta a la universidad, cuando en realidad es un inmenso esfuerzo para mejorar el nivel académico de la universidad ecuatoriana. Reuniones bilaterales con los líderes de este país, Dmitry Midyev, presidente de la Federación de Rusia, y Vladimir Putin, primer ministro ruso, centraron la atención de todos, dada la importancia de establecer convenios y acuerdos bilaterales y comerciales, como así sucedió. También fue la ocasión propicia para mantener diálogos con otras personalidades como el alcalde de Moscú, el presidente del Consejo de la Federación Rusa y el líder de la Iglesia Ortodoxa. Excelentísimo señor presidente, estimadas señores y señores, para mí es mucho gusto recibir aquí a nuestro invitado ecuatoriano que visita la relación de Rusia con visita oficial por primera vez en toda la historia de las relaciones ruso-ecuatorianas. Es un evento muy significativo. Encuentros con estudiantes universitarios de todas las nacionalidades y un nuevo reconocimiento, el de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú, donde además ofreció una conferencia magistral. También hubo tiempo para atender a los periodistas de todo el mundo que buscaban su criterio sobre temas inherentes al Ecuador y a su política internacional. Los espacios de diálogo, tanto con empresarios ecuatorianos como rusos, también captaron la atención del presidente Rafael Correa. Las cosas que se han firmado hoy día tremendamente importantes. Se han firmado cosas históricas, convenios a nivel de ciencia y tecnología, convenios a nivel de energía, hidrocarburos, refinerías. Fue una visita productiva que conllevó la suscripción de un acuerdo marco de asociación estratégica que agrupa una serie de convenios en distintas áreas. En Moscú, Rusia, Cristian Caixa, El Ciudadano TV. Pero la delegación oficial ecuatoriana, donde se incluyeron 53 empresarios y 30 funcionarios, aprovechó su estadía para concretar varios convenios en distintos ámbitos en favor del Ecuador. Cristian Caixa viajó junto a la delegación oficial hasta Moscú y desde allí nos concreta los avances en materia deportiva, energía, fortalecimiento político y diplomático, asociación estratégica en comercio, inversión, cooperación técnico-militar y transferencia de tecnología. La primera visita a Rusia de un presidente ecuatoriano fue totalmente exitosa, al haberse suscrito la declaración de asociación estratégica entre Ecuador y la Federación Rusa, que prevé ampliar las relaciones en el ámbito comercial, económico, educativo, técnico y cultural. Esta es la histórica Plaza Roja, donde se asiente el Kremlin, una verdadera fortaleza de Moscú. Aquí el presidente Rafael Correa mantuvo reuniones bilaterales con el primer ministro Vladimir Putin y con el presidente de la Federación Rusa. Tras la presentación ecuatoriana de un portafolio de proyectos, se firmaron siete convenios de distinta naturaleza, consiguiéndose el apoyo para sectores estratégicos como minería, petróleos, energía y telecomunicaciones. Y el paquete de estos proyectos suman alrededor de 2.500 millones de dólares, que es el 70% del monto global de estos proyectos. En la rama energética, uno de los principales logros es el aporte ruso de aproximadamente 150 millones de dólares para el equipamiento electromecánico del proyecto Toachi-Pilatón. El proyecto Toachi-Pilatón es fundamental para asegurar el abastecimiento de energía del país. Buscamos que las obras civiles se hagan a través de una licitación internacional y el equipamiento a través de empresas rusas que son especialistas en proyectos hidroeléctricos, sobre todo en el tema de generación y transformación. Asimismo, se firmó el memorando sobre las acciones conjuntas para desarrollar tecnología en el área de telecomunicaciones y transmisión de datos de cuarta generación en el Ecuador. Hay propuestas de empresas rusas interesadas en investir en Ecuador, en desarrollar nuevos servicios. Estamos con un plan muy agresivo de conectividad, el Plan Nacional de Conectividad para nuestro país, que incluye aéreas rurales. Así que vamos a ver las posibilidades de inversión y conocer las experiencias también que ha tenido la República de Rusia en el desarrollo de estos servicios para los ciudadanos. Uno de los principales obstáculos para el comercio entre Ecuador y Rusia era la falta de conectividad con vuelos directos. Pero esto cambiará en los próximos días con la apertura de la ruta aérea Latakunga-Moscú, que facilitará y reducirá los costos en el envío de productos ecuatorianos a Rusia, principalmente de las flores. Quiero agradecer al gobierno nacional por el aporte que nos está haciendo, por las ganas que está metiendo y pensando que nosotros los empresarios florícolas no somos los pucos ni los malos de la película, sino más bien estamos generando 70 mil puestos de trabajo y con esto yo creo que vamos a tener la oportunidad de agrandar nuestras plantaciones, mejorar el embalaje para que llegue con mayor facilidad acá. En el campo educativo se consiguieron 50 becas para estudiantes ecuatorianos que podrían llegar a 100 tras el ofrecimiento del primer ministro Vladimir Putin. De igual forma, en el campo militar el apoyo para el equipamiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas será valioso. Cuatro helicópteros MI-17 y decenas de camiones de transporte, ambulancias militares y equipos de bomberos para las Fuerzas Armadas. En las próximas semanas se eliminará el requisito de visa para los ecuatorianos que visiten Rusia, estrechando aún más los lazos bilaterales entre los dos países. Es sólo el comienzo de una relación que promete seguir fortaleciéndose. En Moscú, Rusia, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. A su retorno de Rusia, el mandatario criticó duramente a los integrantes de la nueva Junta Cívica de Guayaquil, quienes lo calificaron como persona no grata para la ciudad. Lo hizo durante la sesión solemne por los 189 años de independencia de Cuenca, donde también se pronunció sobre la emisión de una supuesta tarjeta de descuento que el municipio de Guayaquil intenta disfrazar como parte de una política que más bien busca clientela para unos pocos centros comerciales. Catalina Llanes nos resume dicha intervención. Durante la sesión solemne por los 189 años de independencia de Cuenca, el presidente de la República, Rafael Correa, criticó a los integrantes de la nueva Junta Cívica de Guayaquil, quienes en días pasados lo calificaron como persona no grata para la ciudad. Los miserables carteles que ahora, algunos voceros de la vieja oligarquía guayaquileña con el nombre de nueva Junta Cívica, han tratado de colgar en las paredes de mi ciudad natal, declarando al presidente como persona no grata. Están manchados de vergüenza, de escarrio, salieron del bochorno a las hombres quienes tratan de cobijarse en una supuesta autonomía para no contaminarse de patria. También cuestionó la actuación del municipio de Guayaquil con la emisión de la tarjeta La Guayaquileña, con la que pretende direccionar el gasto de los beneficiarios del bono a determinados centros comerciales. Son de los mismos corruptos que con los dineros de todos los ecuatorianos, hoy disfrazan como política popular una acción publicitaria que busca clientela para unos pocos centros comerciales. Se emite una tarjeta de descuento para orientar el gasto de los beneficiarios del bono a desarrollo humano, ese bono que nosotros hemos dignificado. A propósito de su viaje a Rusia, explicó sobre la necesidad de mantener buenas relaciones comerciales con ese país. Es increíble la falta de visión que ha tenido el país. El próximo año cumplimos 65 años de relaciones diplomáticas con Rusia y en ese entonces la Unión Soviética. En nuestro mercado más grande para el banano, para las flores, en una de las economías emergentes, mayor empuje, 160 millones de habitantes y nunca en historia un presidente ecuatoriano había visitado Rusia. Sobre la publicación de un editorial donde se afirma que el gobierno nacional llevó consigo una gran delegación a Inglaterra, el mandatario explicó. La delegación fue a Rusia, 53 empresarios, una veintena de periodistas y obviamente una treintena de funcionarios para una labor inmensa, funcionarios que fueron muchos días antes, porque nosotros no vamos a pasear, a tomarnos la foto, sino a completar ya convenios bastante elaborados que van a ir en beneficio de nuestro pueblo. En cuanto al viaje a Reino Unido, señaló que una de las acciones principales fue promocionar la iniciativa Yasuní y Tete, que por fin está en el rumbo correcto. Además, dijo que aprovechó para dictar conferencias académicas que le permitieron por unos momentos respirar el aire de la academia donde mentir es el pecado capital. A esperar a que los debates tengan mayor rigor académico, menos componente visceral, menos destrucción mutua, menos ataque, desprestigio, el que se consiga rival, sobre todo y como va a mencionar el discurso en el debate de la ley de educación superior. Sobre la educación superior, el primer mandatario ratificó que este es el primer gobierno que se atrevió a proponer una revolución universitaria que permite ubicar al país en un sitial de prestigio académico. Ningún gobierno, ninguna autoridad se atrevió a proponer ya no una reforma, sino una verdadera revolución universitaria, una transformación que nos lleve académicamente a un sitial de prestigio. Y sobre la revolución ciudadana, aclaró que no es populismo. Nuestro capital político más preciado se funda en haber hecho y hacer lo que prometimos en campaña, en ahorrar la palabra, en la honradez, en mantener un solo estándar, una sola moral, en ser auténticos. En su discurso, el presidente Correa resaltó también que la capital Azuaya es el lugar donde mejor han funcionado las empresas municipales y en donde existen acuerdos básicos entre empresarios y trabajadores. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Y a propósito de Cuenca, el trabajo mancomunado entre autoridades seccionales y nacionales ha dado como resultado uno de los mejores rellenos sanitarios que tiene el país, a fin de enfrentar el grave problema del tratamiento de la basura que afecta a casi todos los municipios. Teresa Menéndez conoció detalles de esta iniciativa que actualmente posee tres certificados internacionales de calidad y que pronto será emulada por otros municipios durante una conferencia nacional que socializará esta experiencia a realizarse a fines de este año. En la parroquia Santana del Cantón Cuenca, la empresa municipal de aseo de la ciudad desarrolla uno de los modelos de relleno sanitario más reconocidos en el país. Con una inversión del gobierno nacional a través del Banco del Estado que sobrepasa el millón trescientos mil dólares, el programa Pichacay comenzó en septiembre de 2001 y está dividido en tres fases. La primera consistió en la construcción de nueve terrazas de cinco metros de grosor cada una que acogen los residuos no peligrosos como materia orgánica, precautelando el medio ambiente. La segunda fase consiste en el reciclaje y procesamiento de los desechos orgánicos, así como de los lixiviados, líquidos que se originan de la descomposición de la basura. En esta etapa participan 25 personas desde mayo de 2009 y se tiene previsto que culminen siete años, mientras que la tercera fase será de mantenimiento del sistema implementado. ¿Pero cuál es la técnica que utilizan? Contamos con un sistema de impermeabilización mixta del suelo de soporte, de tal forma que al momento de colocar la basura sobre este suelo, evitar el paso de los lixiviados y evitar así la contaminación que pudiese darse hacia fuentes de agua subterránea o superficial. 380 toneladas de residuos se procesan en el relleno sanitario de Pichacay, ubicado a 21 kilómetros de la ciudad de Cuenca. El proyecto de relleno sanitario tiene un tiempo de vida útil de 20 años y desde su inicio hace ocho años ha procesado casi 700.000 toneladas de desechos no peligrosos de una población que produce en promedio más de medio kilo de basura diario por habitante. El biogás que se genera del procesamiento de la basura también es un componente importante del proyecto. Estas chimeneas pues en este momento en el relleno sanitario están, se está quemando el gas para convertirlo en CO2. Los 90 metros cúbicos de lixiviados que se procesan diariamente son enviados a unas lagunas de oxidación de la planta de tratamiento de aguas residuales a cargo de la empresa Etapa y que luego de su purificación desemboca en los ríos de Cuenca. Este relleno sanitario cuenta con tres certificaciones internacionales, por normas de calidad ISO 9001, por gestión ambiental 14001 y por seguridad y salud ocupacional 18001, aspectos por los cuales ha despertado el interés de otros cantones del país. Hemos tenido visitas de Santo Domingo de los Sáchilas, de las comunidades de Pichincha, de la provincia de Pichincha, cantones, de los cantones aledaños acá. Ellos han hecho los enlaces adecuados para que las diferentes municipalidades de algunos cantones del país estén visitando y tengamos una cooperación de nuestra parte con nuestros técnicos para dar asesoría hacia esos municipios. Pero su directivo no solo destaca el adecuado manejo ambiental del sistema, sino la sociabilización que aquí se evidencia, al punto que la comunidad de Santa Ana recibe el 5% de los costos de operación del programa. Esos valores, este aumento están alrededor de medio millón de dólares al año que recibe la comunidad. Una de sus moradoras y veedora activa del proyecto da testimonio de esto. Hemos trabajado dentro de los cinco componentes principales, es la comisión de educación, que preside cada uno de los vocales, comisión de medio ambiente o ambiente y producción, comisión de infraestructura, comisión de salud y la comisión de sociales. En base a la experiencia adquirida y con la finalidad de intercambiar conocimientos, la empresa municipal de aseo de Cuenca realizará a mediados de diciembre próximo una conferencia nacional sobre desechos sólidos, que enfatizarán en la importancia que tiene para una ciudad el contar con un sistema de relleno sanitario. Desde Cuenca, Teresa Menéndez, El Ciudadano TV. Tras el corte, una entrevista con el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, y la campaña de ahorro de energía que entró en vigencia tras los bajos niveles de agua que presenta la presa Mazar y la ausencia de lluvias en la zona del Paute. Se lo contamos aquí en El Ciudadano TV. El Ciudadano TV genera su señal desde las instalaciones de Gama TV. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que es de mucha importancia e interés para la comunidad, tomando en cuenta que el Ecuador ya ha comenzado con una etapa de racionamiento por la severa crisis que está atravesando especialmente el Paute. En las últimas semanas el país se enfrenta a una severa crisis de estiaje que no se ha presentado en los últimos 45 años. Vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz. ¿Es así como se mire el panorama dramático en el Ecuador, ministro? Gracias. Efectivamente, estamos afrontando como país un estiaje atípico, un estiaje como usted le calificaba, uno de los más severos de los últimos 45 años. Y esto obviamente limita la capacidad de operación de la central más importante, de la central Paute. Situación parecida está atravesando países de la región como Colombia, Venezuela y Perú. Es una situación de estiaje compleja en toda la región. Lamentablemente se ha dado esta situación y los caudales en la central Paute han disminuido drásticamente. Normalmente en esta época teníamos caudales que oscilaban entre los 70 y los 80 metros cúbicos por segundo. Y ahora estamos entre 20, 30. Lamentablemente, 30, inclusive hemos tenido por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo. Es un estiaje muy difícil y eso ha hecho que el embalse de Amalusa baje su nivel. El nivel máximo del embalse es de 1991 y hemos descendido inclusive por debajo de los 1970, 21 metros por debajo del nivel máximo. ¿Podemos mirar el tiempo en estas fotografías? Efectivamente, ahí se puede apreciar cuál es la situación de la central Paute. Le podemos observar en la primera gráfica, el nivel es claro, la vegetación es el nivel máximo, el límite de la vegetación es el nivel máximo y vemos que el espejo del agua del embalse de Amalusa está muy por debajo. Estamos hablando de 21 metros por debajo de la cota máxima. ¿Y esto no se ha presentado, usted me dice, en los últimos años? En los últimos años no se ha presentado. En los dos últimos años tuvimos una hidrología bastante alta y eso ha permitido garantizar el servicio de energía al país. Lamentablemente, tenemos que afrontar esta situación de crisis energética por el descuido de gobiernos anteriores que por más de 20 años no hicieron nada en inversión de generación y obviamente en uno o dos años no podemos solucionar el problema. Cualquier proyecto hidroeléctrico para poder concluir toma su tiempo, mínimo dos años de estudios más cuatro o cinco años de construcción, pero ustedes entenderán que el gobierno de la revolución ciudadana ha enfrentado con mucha decisión el problema energético. Es el que en forma seria ha afrontado el tema energético. El problema es que se viene de aquí al futuro, es decir, en el futuro no tendremos mayores inconvenientes, pero en el presente sí lo estamos viviendo. En el presente tenemos problemas. Y estamos en esta circunstancia de que vuelven los apagones que no habíamos vivido los ecuatorianos en los últimos diez años aproximadamente. Sí, lamentablemente se tiene que anunciar apagones de energía que son marginales, son marginales. Estamos hablando alrededor del 5%, que no van a afectar, serían dos o tres horas máximo de costes de energía. Oficialmente ya comenzaron los apagones. Oficialmente comenzaron los apagones. El día jueves se comenzaron con los apagones, pero son marginales. No hemos querido causar ninguna afección, sobre todo a los clientes industriales, a los clientes comerciales, con el fin de no afectar la economía del país. Los costes de energía se han dado en el tema residencial. Pero lamentablemente tenemos una central... No se pudo evitar el corte, los apagones. Porque sumado a los caudales atípicos, que están muy por debajo de los promedios, inclusive hay días en los que han estado por debajo de los mínimos históricos, hemos marcado caudales mínimos históricos en este estiaje, se da el problema de que Colombia está con problemas de estiaje y no puede apostar con la energía que apostaba normalmente. Colombia nos aportaba por día alrededor de los 8 mil megavatios hora día y lamentablemente ha reducido, inclusive en algunos días, por debajo de los mil. Hemos hecho gestiones, las relaciones en el tema técnico y comercial con Colombia son las mejores, pero también tienen una situación difícil desde el punto de vista energético. Además, porque usted me menciona que este es un problema regional, no solamente se circunscribe a lo que sucede en el Ecuador y especialmente en la zona de la sierra. Efectivamente, es un tema regional de los países de la región, entiendo yo que en Venezuela ya iniciaron cortes y racionamientos de energía eléctrica por la falta de agua, Colombia tiene embalses mucho más grandes, ahí sí tomaron algunas precauciones en su momento, pero ellos podrían tener problemas en los futuros meses en Colombia. Ahora también vamos a hablar más adelante de lo que ustedes están proponiendo a la comunidad como una exhortación para ahorrar energía en estos momentos de crisis. Pero antes de ello, ¿qué significa entonces los apagones? Usted me habla de dos o tres horas diarias en las diferentes zonas del país, ¿dónde se va a privilegiar? ¿A qué sectores va a llegar? Bueno, se van a hacer cortes de energía en todo el país, a todas las ciudades por igual, un 5%, alrededor del 5%, no es exacto el valor obviamente, que eso representaría entre dos y tres horas al día, ¿no es cierto? Esperemos que esto... ¿A todo el país no habrá privilegios? No existe privilegio, lo que sí tenemos que dar prioridad de abastecimiento de energía al sistema productivo, eso sí hay una prioridad. Vamos a tratar de minimizar los cortes en el sistema productivo y en el sistema comercial. Usualmente entonces los cortes en el sistema en donde existe la productividad serán en las madrugadas o en las noches, donde no hay mayor... Los horarios de corte que se van a hacer, sobre todo a nivel residencial, va a ser entre siete de la mañana, en el periodo entre siete de la mañana y las 23 horas. Ya, depende del sector, eso son los... Depende de los sectores y por eso hay que comunicarse con las empresas distribuidoras que están a cargo del sistema para que la comunidad se informe en qué momento se va a dar su coste de energía. ¿De domingo a domingo? No, este momento estamos con anuncios diarios porque si mejoran las condiciones, como estamos hablando de unos racionamientos de alrededor 5 o 6 por ciento, el momento que llueve deja de haber apagones. Hay que tener permanente comunicación con las diferentes empresas distribuidoras, de todas maneras nosotros estamos dando continuamente ruedas de prensa informando a la comunidad qué está sucediendo. Creo que es importante afrontar el tema, lamentablemente tuvimos que anunciar el día jueves de apagones, racionamientos de energía, pero son marginales. No es una situación dramática ni crítica, pero sí muy preocupante. Entonces, estamos reiterando, es en todo el país, el racionamiento se va a anunciar todos los días porque depende de la situación climática del país. Exactamente, así es. Entonces, en función de la hidrología, seguiremos anunciando, esperemos que mejoren los actuales de empaute. El problema de empaute es que además de generar energía eléctrica, cumple funciones de control. En empaute está el centro de control automático de generación, no puede dejar de operar, porque puede ser que en momentos con generación térmica podamos hacer toda la demanda, pero tiene que operar obligatoriamente empaute para el control de generación y el control de la frecuencia. Esa es la situación difícil que tenemos con la central empaute. La hidroeléctrica, pauta y molino, normalmente genera alrededor del 35% de electricidad que consume el país. Efectivamente, así es, cuando tenemos la hidrología dentro de los promedios. En este momento, ese no es el porcentaje. No es el porcentaje, está por debajo del 15%. Lamentablemente, los caudales han decidido mucho. Ustedes están pidiendo a los ciudadanos ahorrar energía. ¿Qué medidas de ahorro, por ejemplo, se pueden establecer? Es fundamental en este momento que todos apoyemos para superar esta crisis y para minimizar el efecto de los apagones. Es por eso que hemos solicitado que se intensifique el ahorro de energía. Siempre tenemos que hacer un uso eficiente de la energía, pero más que nunca ahora es fundamental ahorrar energía, apagar los focos que no se utilizan, apagar los equipos que no se utilizan en su momento, buscar minimizar la iluminación, utilizar más bien la iluminación natural. Creo que es responsable de todos los ecuatorianos el tema del uso eficiente de la energía y la ahorro de energía. Es fundamental que ahorremos. El foco que apagamos permitirá que no se apaguen todos los focos del país. Usted, ministro, me anunciaba que hay algunas medidas que está tomando este gobierno para el futuro. Es decir, la adquisición de varias termoeléctricas que no se podrían instalar inmediatamente, porque ese es un proceso que dura algunos años. Se habla de la adquisición de termo a Cuba, por ejemplo. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué medida va a ayudar a la energía en el país? Tenemos proyectos de corto, mediano y largo plazo. En el tema hidroeléctrico muy rápidamente anunciamos la gran agenda y el gran impulso que ha dado el gobierno nacional en forma responsable. Tenemos el proyecto más importante de la historia del país que es el proyecto Coca-Cola Sinclair, pero tenemos el proyecto Mazars, tenemos el proyecto Bava, tenemos el proyecto Sopladora, el proyecto Cárdenillo, los proyectos de la cuenca del Guayabamba, el proyecto de Toach Pilatón. En fin, hay una cantidad de proyectos tanto en la cuenca oriental como en la cuenca occidental. ¿Está hablando para los próximos cinco años? Para los próximos cinco años. Por otro lado, estamos también trabajando en centrales térmicas. En este momento está terminando una licitación con relación al proyecto Termo Esmeralda 2, que es una central térmica de alrededor de los 160 megavatios. Pero en el corto plazo también nos hemos preocupado. Por un lado, hemos logrado adquirir a través de Cuba, que nos ha cedido el cupo de unos generadores coreanos de marca Hyundai, para que se puedan instalar en el cortísimo plazo. Son 150 megavatios. Vamos a comenzar con una primera etapa de 40 megavatios, ubicando en dos sitios estratégicos en el Sistema Nacional Interconectado, Manaví y en la zona oriental. Eso estará en el primer trimestre del año. Pero también, paralelamente, hemos logrado recuperar y rehabilitar una gran cantidad de centrales pequeñas, térmicas, que estaban descuidadas, que no habían sido utilizadas por más de 6, 7 años y están operando actualmente. Igual las centrales térmicas que dispone el país, las centrales más importantes, todas están operativas, todas están funcionando con normalidad y con el suficiente combustible. El tema del combustible es un tema complejo porque incrementa los costos de generación. Pero tenemos los fondos necesarios para el combustible y existe el suficiente combustible con el fin de... ¿Y va a haber crédito también para el combustible? No hay crédito. Estamos trabajando a través de un convenio que tenemos con Petro Comercial. Las distribuidoras, en función de la recaudación, pagarán a las empresas generadoras y las generadoras, comprarán el combustible. No existe ningún problema en relación al abastecimiento de combustible. Ya, dos cosas final, ministro. La una tiene que ver con el viaje que se hizo a Rusia y la serie de convenios que se firmaron. Uno de ellos, convenio de aplicaciones nucleares con fines pacíficos con Rusia, que ayudarían justamente estas aplicaciones a la medicina, agricultura, entre otros. ¿Cómo entender estas circunstancias? Bueno, el viaje a Rusia es un viaje histórico y es parte de la revolución energética que se viene llevando a cabo en el gobierno nacional. Un tema fundamental fue la concreción de Toach Pilatón para el equipamiento electromecánico, en la que existe el ofrecimiento formal de la empresa Enterrao y el gobierno ruso para el financiamiento del equipamiento electromecánico. Por otro lado, tenemos el tema de un convenio de cooperación para aplicaciones nucleares con fines pacíficos, sobre todo en el tema de capacitación y prevención en el uso de esta tecnología. ¿Y la creación de un instituto en el Ecuador? Por un lado, ese es otro tema. El Instituto de Investigación Energética es otro tema que se concretó en Rusia. Vamos a buscar el asesoramiento. Ellos tienen mucha experiencia en el tema de investigación energética. Ese es un tema general que hablemos no solo en el tema nuclear, sino en el tema hidroeléctrico, térmico, en fin. Pero en el tema de aplicaciones nucleares es con el fin de asesoramiento, capacitación a la gente que utiliza actualmente, tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la agricultura y en otros temas industriales. Es necesario tener conciencia de cómo usar esta tecnología en forma adecuada para beneficio de la sociedad. Es decir, que estos memorandos de comprensión que se firmaron entre los diferentes ministerios, especialmente de energía de la Federación Rusa y de energía y recursos naturales no renovables del Ecuador, es importante para el futuro del país. Es fundamental, vuelvo a calificar como histórico lo que se ha logrado con Rusia. Rusia tiene mucha experiencia en el tema, sobre todo, hidroeléctrico. Y ya tenemos concretado un primer proyecto de Toach Pilatón, que es un proyecto importante que lo lleva a cabo la empresa Hidro Toapi. Pero se abren las puestas para seguir trabajando en forma muy cercana con empresas rusas. Entonces, ministro, ¿no hay que alarmar al país por la circunstancia que estamos viviendo, por este estiaje severo y por la serie de cortes que estamos teniendo? Para darle un ejemplo, nosotros hemos pasado ya seis semanas con un estiaje muy pronunciado y hemos cumplido y hemos logrado abastecer al sector eléctrico con toda normalidad. Obviamente, hoy nos toca anunciar que existen racionamientos porque los caudales han disminuido por debajo de los valores promedios. Esperemos que se supere. La situación energética es preocupante, pero no quisiera calificarle de dramática o crítica. Tenemos que ayudarnos, ¿no es cierto?, primero con ahorro de energía y soportando estas dos horas de falta de energía en el país. Ministro, muy gentil por su presencia aquí en Ciudadano TV. Muchas gracias, muy amable. Muy amable al ministro Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía Renovable. Hemos conversado sobre la situación que está viviendo el país una vez que se han iniciado los apagones y sobre las proyecciones que tiene el gobierno nacional en este tema. Vamos a continuar con más información aquí en el Ciudadano TV. El Ciudadano TV llega a usted a través de la señal de Ecuador TV y a todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es. La radio pública también nos retransmite en sus frecuencias 100.9 en Quito, 105.3 Guayaquil, en Cuenca 88.9 y Manaví 88.1 frecuencia modulada. Finalmente, Cablevisión CN3 nos retransmite en horario nocturno. Tras el corte, más noticias aquí en el Ciudadano TV. No se despegue de nuestra señal. El presidente de la República firmó esta semana en Saruma, provincia de El Oro, el reglamento para la aplicación de la ley minera, así como el reglamento especial para regular el trabajo de la pequeña minería y la minería artesanal. El mandatario aseguró que el Estado garantizará la defensa irrestricta del medio ambiente por medio de varios organismos que se crean paralelamente a la expedición del nuevo cuerpo legal. El pasado 4 de noviembre en el cantón Saruma, provincia de El Oro, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó el decreto de creación de la Corporación Nacional Minera, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Mineras y la Agencia de Control y Regulación, mismas que se encargarán de verificar que la ley y los reglamentos se cumplan. El presidente anunció que dentro de las modalidades de explotación que contemplan los reglamentos a la ley de minería está la alianza estratégica con empresas extranjeras públicas para poder aprender de su experiencia. No obstante, esta modalidad irá siempre a favor del Ecuador. Este gobierno, que recojan esos medios de comunicación, para que vean toda la farsa que se ve en este país, no ha dado una concesión a la transnacional. Todas ya estaban concesionadas. Mediante la nueva Corporación Estatal Minera, se prevé entregar concesiones a pequeños mineros organizados y artesanales. El reglamento contempla el fomento de la pequeña minería y la minería artesanal. Le insisto, estamos de lado de la pequeña minería y la minería artesanal. Con ese fin, este sector recibirá capacitación y asistencia técnica, créditos especiales de parte del Banco Nacional de Fomento, transferencia tecnológica a las empresas transnacionales, entre otras ventajas. Este sector recibirá el apoyo crediticio y financiero de entidades como el Banco Nacional de Fomento y transferencia tecnológica de empresas transnacionales. Vamos a exigir tecnologías limpias. Es falso. Usted lo sabe. Ustedes son mineros. Que la minería necesariamente contamina las fuentes de agua. Dentro de las condiciones que la ley impone a las empresas que se concesionen, está que estas utilicen tecnología de punta en la extracción de minerales y otorguen transferencia de conocimientos. La exportación de minerales empezará probablemente en el año 2012. La gran satisfacción que sentimos los mineros y sobre todo los pequeños mineros por estar presentes en la consecución de un trabajo que lo hemos venido realizando todo el sector minero durante estos días para la elaboración del reglamento de la ley minera y de la ley para el reglamento para la pequeña minería. Finalmente, el mandatario ratificó que la minería que impulsa el Ecuador es responsable y garantiza el respeto al medio ambiente. Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Barrio Lindo es la zona del Cantón Mocache, en la provincia de Los Ríos, donde el gobierno nacional construye un muro de hormigón armado de casi mil metros de longitud para impedir que el río Mocache se desborde durante la estación lluviosa y afecte alrededor de 5 mil personas que habitan cerca de sus orillas. La Corporación para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño. Corpe Ecuador invirtió en dicha obra casi 2 millones de dólares. Adicionalmente, en la parroquia Ricaurte del Cantón Urdaneta, concluyeron los trabajos de un dique de protección para evitar que las aguas del río Catarama destruyan decenas de hectáreas de cultivo. Adicionalmente, y en la misma zona, Corpe Ecuador reforzó los pilares del puente de acceso y construyó nuevos muros cerca del malecón de Ricaurte para evitar que la población se inunde y afecte a cerca de 36 mil habitantes. Definitivamente tenemos proyectado hasta el 18 de noviembre. Lo que es el muro de hormigón armado, como está hablando con el ingeniero Peña, hasta el fin de mes, hasta el 31 de octubre, lo que es hormigón. Y lo que nos quedaría hasta el 18 de noviembre es lo que es protección de piedra escollera y el relleno de material de filtro. Nosotros estamos haciendo una reparación del dique que se construyó entre noviembre del año pasado, de octubre del año pasado a diciembre del año pasado, diciembre del 2008. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, inauguró en Cuenca la primera casa de acogida para personas con discapacidad intelectual severa, que albergará a 32 personas que sufren de esta enfermedad. Dicho centro forma parte de una red de 10 casas de acogida que funcionarán en seis provincias del país y en las cuales el gobierno invierte cerca de 5 millones de dólares. Similar esfuerzo se prevé realizar en la ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Este esfuerzo del gobierno nacional procura rescatar del maltrato a los seres humanos con discapacidad que no pueden valerse por sí mismos. La misión solidaria Manuel Espejo, que impulsa la vicepresidencia, ha registrado hasta el momento 59.228 personas con distintos tipos de discapacidad en seis provincias del país. Vamos a hacer 10, 11 casas de aquí en los próximos meses, pero los resultados de dónde irán ubicadas las casas, por eso hemos esperado un poco, son los datos que nos proporciona el programa Manuel Espejo, que es un programa integral de estudio, biopsicosocial, clínico genético y por supuesto de atención a todas las personas con discapacidad, porque eso es revolución, atención a todos, absolutamente a todas las personas que requieren la ayuda de la revolución ciudadana. Tantas y cuantas casas de acogida sean necesarias, el gobierno de la revolución ciudadana, más las alcaldías solidarias, más todos aquellos ciudadanos, así como la Fundación Mensajeros de la Paz, lo hace todos, todos ellos contribuirán sin duda alguna a que estas casas se vayan llenando de alegría, de solidaridad, de esperanza y de fe en el futuro. Recuerde que están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.ec, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Luego del corte conozca los verdaderos alcances de la histórica visita a Rusia y los beneficios para uno de los más grandes organismos seccionales del país. Esto y más al volver. Con motivo de la visita del presidente de la República a Rusia, hay mucha expectativa porque se firmaron importantes convenios, sobre todo que van a ayudar en el tema energético. Uno de los convenios fundamentales y precisos será el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que ha sido largamente esperado por todos los ecuatorianos, pichinchanos y ecuatorianos en general. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, nos acompaña aquí en el Ciudadano TV, el programa oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Este viaje a Rusia, que ha sido por algunos sectores de la prensa criticado, pero cuyos resultados han sido bastante efectivos, ha podido ya consolidar el proyecto Toachi-Pilatón. Bienvenido al Ciudadano TV. Gracias. Veníamos trabajando con el tema del posible financiamiento de equipamiento con Rusia. O sea, no esto nació de la noche a la mañana. Claro, no puede ser de la noche a la mañana. No, no, no. Proceso. Primero que son economías, en este caso, consolidadas, emergentes, con mucha fuerza, como la China y la de Rusia, que está abriendo mercados. Y también nos interesa a nosotros el tener la posibilidad de esa técnica que han desarrollado en estos países en el sector hidroeléctrico, que se parta de eso. O sea, no es un hecho fortuito, sino es un hecho de un proceso que venimos desarrollando de tiempo atrás. Se presentó esta posibilidad y obviamente participamos también de la delegación presidencial para ir a firmar la carta de intención con la empresa estatal Interrao. Es estatal. Una empresa que maneja 18 mil megas. 18 mil megas. Estás hablando de casi seis veces la producción que tenemos actualmente en el país. Es una empresa que no solamente está en el mercado ruso, está en el mercado asiático, está en el mercado africano. Y evidentemente tienen ellos interés también de abrir sus espacios, en este caso, en el mundo. ¿Y qué les interesó del Tochi, Pilato? Habían propuesto inicialmente el financiamiento para la parte de construcción y lo electromecánico, pero yo quiero comentarles que nosotros hemos venido avanzando también en el proceso de financiamiento. Tenemos del financiamiento un compromiso firmado con el Estado para el financiamiento total. Sin embargo, frente un poco al tema de liquidez generada el año pasado y comienzos de este año, el Ministerio de Finanzas nos permitió buscar otros nichos de financiamiento y hemos avanzado con el Seguro Social. El Seguro Social está en interés de invertir de 160 millones aproximadamente su intención y nos dejaría el margen de lo que es turbinas, equipamiento, de lo electromecánico, y eso es lo que hemos discutido con la empresa de Interlado. ¿Eso es lo más fuerte? Son 130 millones aproximadamente, 130 millones, que sería la parte última del proceso de la construcción civil, ya sería el equipamiento con lo electromecánico. Ahora, estamos hablando que este es un proyecto de muchos años que ha tenido varias dificultades, muchísimas dificultades. Demasiadas dificultades, lastimosamente. Incluso hubo gobiernos en que ya le retiraron el respaldo, que le entregaron empresas privadas. Recuerde usted al gobierno de Lucio Gutiérrez. Exactamente. Lucio Gutiérrez, en base a un decreto, simplemente nos quitó la concesión que tenía el gobierno de la provincia de Pichincha y hizo una asignación a dedo. Evidentemente fue una lucha que hizo el pueblo de Pichincha, encabezada en ese entonces, por el gobierno que estaba Ramiro, el gobierno de la provincia de Pichincha, Ramiro González, y logramos que el gobierno de Palacios, al pueblo de Palacios, nos devolviera nuevamente la concesión. Y cuando llegó el presidente Correa, luego de discutir con los ministros del Damo de ese entonces, él simplemente dio, con su voluntad política, el apoyo completo al proyecto. Ahora, en estas circunstancias, estamos hablando que el gobierno de la provincia de Pichincha nunca ha suspendido los trabajos. No, no, no. Los trabajos... Eso es bueno también aclararlo. Los caminos de acceso hacia el lugar tienen que construirse con tiempo, con anticipación. Así es, gracias más bien por la observación. Vino el problema con lo de Bres. Obviamente eso atrasó parte del cronograma que teníamos desarrollado de la construcción civil. Pero no paramos. La empresa Hidro Toapi siguió trabajando en las vías de acceso. Por eso nos quedamos con el equipo y la maquinaria que tenía Odebrecht para la construcción del túnel carretero. Ese túnel lo estaremos terminando en un par de meses. Hemos avanzado en el campamento y estamos ya trabajando también en la posibilidad de los túneles de conducción del agua, del desvío, de desvío del agua, no de conducción del desvío de agua. Es decir, no hemos parado. No hemos parado y ahora, al finalizar este mes, entramos en el proceso de licitación de la construcción civil, una licitación internacional, porque tenemos el financiamiento. Y luego de eso vendrá entonces ahí sí el equipamiento de las turbinas y todo lo electromecánico, que es lo que queremos hacer con el financiamiento de Rusia a través de la empresa estatal Interrado. Y el Roxinban, que es el banco estatal. Estamos hablando primero que es un convenio de gobierno a gobierno, en donde no existe empresa privada. Así es, están parados en el paraguas de este acuerdo de gobierno a gobierno, porque la última palabra la da el Ministerio de Finanzas. No puede ir en contra de los intereses de la nación, no puede afectar la soberanía y evidentemente dentro de los parámetros financieros que define el Ministerio. Porque además hay una contraparte. Así es. Nosotros en este caso tenemos un 30% ya financiado por el Estado. Financiaremos los 160 millones con el seguro, que está avanzadísimo en un 95%, y el otro, que aproximadamente es un 30%, también estaría financiado por Interrado, que es la empresa rusa. Esa es la parte en este sentido. ¿Cuándo tendremos ya el proyecto? Digamos, en funcionamiento. Esto entra en un cronograma. Hablemos de lo de Interrado para que quede totalmente claro. No piensen que nos fuimos de vacaciones. Algunos lo han dicho. Algunos piensan que fuimos de vacaciones. Además, un viaje de 24 horas de ida y de 24 de regreso tampoco es agradable. Tampoco es paseíto. En este proceso con Interrado entramos en la negociación de las condiciones. Esa negociación de las condiciones tiene un cronograma establecido. Nosotros nos hemos puesto 45 días tope máximo para entregarle todos los términos de referencia de lo que significa el equipamiento y las turbinas. Ellos se han puesto 90 días calendario para fijarse a su propuesta real y definitiva, tanto de financiamiento como de la provisión y la fabricación de estos equipos. Es decir, que estaríamos hablando que en aproximadamente cuatro meses y medio a cinco meses estaríamos firmando el contrato siempre y cuando las condiciones sean favorables para el Estado. Eso que quede claro. Es decir, no es que es letra muerta, sino que todo se mueva en su momento determinado. Así es, pero todo está dentro de la programación, porque las turbinas, el equipamiento, la fabricación de estas entran a la última parte del proceso del toache piratón. Ya. Hay otros temas que son importantes y que el gobierno de Pichincha junto con el gobierno nacional está trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, el proyecto Gualiabamba. ¿Qué significa y qué aporte le da la provincia y el país general? A ver, eso también. Pero finalizo con 30 segundos. Ya. También nos reunimos con el prefecto de Moscú, que es la región de Moscú. Digamos que el equiparable a la provincia. Y vamos a tratar de hacer un encuentro de empresarios, porque Rusia, un mercado enorme, nosotros solo les portamos flores y bananos. Pero evidentemente, solamente el mercado de flores se puede ampliar. En el encuentro que tuvo el presidente Correa con los empresarios rusos, se habló también de diversas alternativas de comercialización. Una de ellas es el cacao. Estaremos reuniéndonos con los cacauteros de la provincia aproximadamente unos 10, 12 días para ver si también buscamos el mercado ruso en función de las necesidades de la provincia. Entonces, eso también se conozca. Cuantifiquemos, cuantifiquemos la inversión de los rusos acá. Ya se habló de una cifra de unos 130 millones de dólares. Sí, en lo que es el toache. Lo otro ya vendrá en término más bien de la negociación comercial que se puede establecer entre los empresariados de los dos países. Perfecto. O de las dos regiones. Vamos al tema de Guayabamba. Guayabamba era otro de los proyectos que estaba ahí, guardadito, durmiendo, en el sueño de los difuntos. Y también, gracias a la decisión y voluntad política del presidente, logramos que se reactive. En este momento ya estamos terminando, bueno, actualizando los estudios de los 11 proyectos, en este momento actualizando cuatro, siete proyectos ya. Siete proyectos que están en actualización de estudios. Esos estudios estarán terminados entre abril y mayo del año entrante e inmediatamente, en este trayecto de tiempo, estaremos buscando los espacios financieros. Habíamos hablado con el presidente sobre la posibilidad de establecer empresas mixtas que nos permitan facilitar también estos procesos de hacer realidad este proyecto. Agilitar sobre todo. Sobre todo agilitar. Estos proyectos que son 11 en total suman alrededor de 2.000 megas. Son proyectos que en la sumatoria es un proyecto grande, macro, que es básicamente de pichincha hacia el país. Pero estamos hablando de unos cinco, ocho años. Estamos hablando, si los cronogramas se aplican a rajatabla, estaríamos hablando entre cuatro y cinco años, aunque de pronto podemos tener algunas aprotones en el cronograma de construcción con algunos proyectos que no tendrían que hacerse casas de máquinas subterráneas. No habría túneles de conducción, sino que se harían a pie de presa y eso nos facilitaría tiempo y costo. Claro, es importante porque Ecuador está atravesando una severa crisis de estiaje y en este... Es lo que creo que nunca se entendió. Sí, exactamente. Y no ha habido inversión en los últimos 20 años. Así es. Y hemos vuelto ya a los apagones, algo que molesta a cualquiera. Ese es el significado del subdesarrollo de los apagones. Esa es la característica básica del subdesarrollo, son estos, de los apagones. Pero no convenían los intereses de pronto particulares, grupales, y tenía que dejarse de lado para hacer el negocio de las térmicas, porque esa es la realidad. Ahora, cuando hubo una decisión gubernamental, también se intenta poner cortapisas, criticar un viaje que realmente tuvo efectos y resultados positivos, y evidentemente no responde a la realidad de este país, que lo que se necesita es avanzar conjuntamente para salir de esta crisis, a lo que nos ha provocado un sistema. Una información que el prefecto Gustavo Baroja nos ha dado hace algunos minutos, tiene que ver con la sede permanente de la UNASUR en la mitad del mundo. Ah, sí, 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 esto también lo veníamos trabajando de tiempo atrás, el presidente nos había solicitado sobre la posibilidad de existir un espacio, un terreno para la construcción de la sede administrativa de UNASUR, y evidentemente hasta por cuestiones de símbolo, la mitad del mundo se presentaría como el espacio adecuado. Hemos hablado ya con Cancillería, con el Ministerio de Relaciones, está asignado ya al espacio, está aprobado por el Consejo anterior, ya el lugar en donde se asentaría esta sede administrativa de la UNASUR, y ahora ya estamos en la relación de los estudios, y evidentemente ya lo otro le correspondería al Ministerio. Una sede administrativa que contemple varias oficinas, sitios para reuniones. Y también hasta la construcción de un museo, un museo regional. Bueno, eso ya lo dejamos en manos de los que salen. Claro, es decir, Ecuador puede mostrar a través de esta sede, y esto es un beneficio. Muchas, múltiples maravillas. Y es un beneficio regional, no solamente estamos hablando de la sede, claro, en mitad del mundo, sino que las parroquias y esta parte de la provincia de Pichincha serán beneficiadas por el tener la sede administrativa, y obviamente ojalá podamos tener ese museo que se había señalado inicialmente. Políticamente, Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, que antes estuvo militando en la izquierda democrática, ¿cómo se siente con este gobierno? Mire, yo me he casado con este proyecto político porque ha sido el sueño que he tenido desde mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que más le acerca realmente al gobierno, al presidente de la República? Me acerca todo. Me acerca el tema político, me acerca el tema ideológico, me acerca el tema social, me acerca evidentemente toda la intención de transformar la historia de este país, me acerca el hecho de la intención de acabar con un sistema que lo que profundizó fue la pobreza, la inequidad de un sistema que lo que hizo fue garantizar la desigualdad. Y evidentemente, el acabar con el neoliberalismo y el construir un país absolutamente diferente donde sea la equidad, la solidaridad, los principios fundamentales hacen que Gustavo Baroja se case totalmente con este proyecto. Entonces, evidentemente aquí no hay un hecho de simplemente pelear porque la provincia salga del problema, de la crisis a la que veníamos sometidos, sino que hay toda una acción y una predisposición para participar de un proyecto de cambio de la historia de este país. Finalmente, los cambios son fundamentales, los cambios que está viviendo el país. Estamos hablando de una nueva constitución, de varias leyes que tienen que adaptarse a esa mayoría de ecuatorianos que votaron por la constitución, votaron por la nueva Carta Magna. Internamente el Consejo, el gobierno de Pichincha, con una nueva estructura política inclusive, ¿se está adaptando también a esta realidad? Sí, aunque hay ciertos problemas que evidentemente tendrán que superarse. En este momento la constitución mínima del Consejo Provincial que está dada por los alcaldes y por los presidentes de juntas parroquiales, hay que hacer todo un proceso de entender de que no vamos simplemente a pelear por los intereses de nuestros cantones, sino que tenemos que representar a la provincia como tal, con sus necesidades y la solución de estas. Evidentemente también entendemos que este es un proceso, un proceso que se tiene que cumplir y donde Pichincha tendrá que ser el objetivo central, donde sus hombres y mujeres tendrán que ser ese centro de las acciones que podamos desarrollar y hacia allá tendrán que estar encaminadas todas las acciones que sean manejadas en el Consejo Provincial a través de su organismo pleno, que está conformado por los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales. Perfecto, muy gentil por su presencia aquí en Ciudad de Noticias. Gracias, muy amable y simplemente esperemos que no se siga manifestando cosas que son contrarias a la realidad. Este viaje a Rusia ha sido un viaje de beneficio, en este caso para la provincia. Por fin vamos a tener este proyecto, olvidado por muchos años, hecho una realidad y que aporte al desarrollo del país. Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, ha conversado aquí en El Ciudadano TV sobre diferentes temas que son de interés. Uno de ellos, y que ha puntualizado, que este proyecto Toachi Pilatón, largamente acariciado por pichinchanos y por ecuatorianos, en general será una realidad ya en los próximos meses, porque está plenamente financiado y recibe un respaldo adicional del gobierno de Rusia. Continuamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Y luego del último corte conoceremos los mensajes y las cartas que nos envían El Ciudadano TV. No se despegue nuestra señal. Estamos de regreso con El Ciudadano TV y es tiempo de revisar su correspondencia. Fabián escribe lo siguiente. Soy un estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Finanzas y Auditoría de la ESPE. Actualmente me encuentro realizando pasantías en el SRI, Área de Auditoría Tributaria. Mi inquietud era saber el por qué nuestro trabajo no es reconocido, pues como todo ser humano tenemos necesidades básicas, incluso tenemos gastos universitarios. Creo que el trabajo que realizamos es ardo, pues ayudamos a que los procesos de determinada actividad se deben con mejor prontitud y ahorrando tiempo. Ramiro Valencia Hurtado pide a gritos que como joven profesional nos den oportunidades de trabajo en los grandes proyectos que se están ejecutando en el país. Como ingeniero civil sería un honor formar parte del futuro en nuestro país. He leído que hay proyectos como el Coca-Cola Sinclair, entre otros, que abren muchas plazas de trabajo. Sin embargo, seguimos desempleados. Aprovechen el potencial que tenemos los jóvenes. Antes de despedirnos, le recordamos que este programa también puede ser visto por la señal de Cablevisión CN3 todas las noches de los domingos a partir de las 21 horas 30 minutos. Nos vamos, pero les comprometemos a que nos acompañen en siete días con más del Ciudadano TV. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!